En el taller de cortometraje lo que te enseñaré es cómo contar una historia usando el lenguaje cinematográfico. Los distintos roles, el camarógrafo, el director, el director de sonido, el sonidista, el microfonista, el iluminador, los actores. Todos ellos son las partes esenciales que junto con un guión te van a permitir contar una historia. Y como es una cuestión de imagen y de cine, uno cuenta una historia y nunca sabe hasta dónde puede llegar. La verdad que no hay límites, podemos llegar hasta donde la imaginación nos debe. Si te interesa, todavía tenés tiempo, inscríbete en Enseñarte Urca, comenzamos en abril.